Le damos la bienvenida a todos y a todas a este hermoso encuentro de celebración después de tantas semanas de habernos encontrado. ¡Hola! ¡Holi! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Misita! ¡Aquí estamos! Un poquito más temprano, ¿viste? Tenemos que madrugar. Unos encuentros internacionales, unos encuentros intergeneracionales. Con tu sonrisa, siempre te alegraba los días. No sabes cómo te extrañé el mar primero. Te extrañé. Casi tomo un avión para ir contigo a Argentina. Cultiven en el corazón la alegría de buenas compañías. Como si ustedes me dijeran en cada oportunidad que la vida debo vivirla hoy sin detenerme, pero sin ir tan deprisa. Y los que aquí seguimos con uñas y con dientes, creando espacios, abriendo puertas, buscando grietas, tejiendo puentes. Que esto ha sido una forma de tendernos la mano. Personas que no nos conocemos, jóvenes y ya nosotros mayores. Cómo de alguna forma le hemos ganado la batalla al COVID. O sea, a pesar de que llegó como una pandemia para separar, para dividir. Es muy lindo ver cómo acá estamos superando y traspasando fronteras. Con esto, ustedes se hacen presentes a parte del mundo. Justirnos en cuenta. Gracielita, agradezco a Dios por tu vida. Con este dibujo te estoy dando todos los abrazos del mundo. A pesar de la distancia y que somos de diferentes edades, teníamos demasiadas cosas en común. Que me gustaría que esto no terminara nunca, porque me permitió cosas que nunca imaginé que pudiéramos cumplir. Estos espacios me parecen fundamentales para poder intercambiar, para que las personas mayores de los hogares se sientan más acompañados. Promover el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas mayores. Si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre que es el amor, amiga mía. ¡Hasta siempre, mis amores! Y nos vamos a ir al carnaval de Gualeguay. Gracias a tus canarias. Gracias por haberme convencido, señor Alberto. Gracias a ustedes. Un gran abrazo y un hasta luego, porque nos vamos a volver a ver. Un gran abrazo y un gran abrazo.